Música Soy amigo y vecino de Ana y Don Mauricio Ramírez Payas Ellas son personas de escasos recursos que vienen aquí en la comunidad Como vecino me he dado cuenta de la situación en la que viven Tienen un techo extremado daño, la madera Y ya que él no trabaja ni ya tiene un trabajo formal No tienen un sueldo o un ingreso mensual Sino que se ganan la vida con lo poco que va saliendo cada día Y aquí estamos para querer colaborar, para ver si conseguimos algo para ellos Música Música Cada vez que llueve los mojamos, tenemos que estar poniendo guacales por todos lados Y el muro que se los vino el año pasado Como a la torta de la mañana Aquí pasaba toda el agua, el lodo bajaba A esa hora lo pusimos también con escoba a sacar el agua Y en la prisión que toda la esquina de las champas Si eso rebasó Y le digo yo a él, ¿qué vamos a hacer? Si me gano, puede, y le voy a empezar la voluntad de Dios Pero aquí guata por un lado, allá adentro Música No podemos así construirla, comprarla, porque yo paso de mis lavadas Días que salen lavadas y días no Es poco lo que hagan Los maté de tolas Planchadas, eso es lo que yo paso Él, trabajito chiquito, él es albañito Pero es poco, solo trabajito de pequeños le sale Ahí vamos sobreviviendo Música Bueno, ya tienen una media beca por parte de la parroquia Pero ahí ellos me llevan con poco Pero primero yo tengo que cancelar Lo que es la mensualidad Para que ellos me den esa ayuda Mientras yo no cancelo, ellos no me dan ayuda Ellos tienen que ver el calonario que yo he cancelado Para que ellos den, son 7 dólares que yo he cancelado Para que le dé sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Pues lo que se observa es que El techo está como que es un colador En la época de lluvia Todo se les moja Ellos tienen que poner lo que son guacalitos Para que no se mojan sus utensilios del hogar Realmente son láminas las que necesitan Aparte de la madera Que también ya no sirve Pero lo esencial que estamos solicitando es Que nos brinden unas láminas Para poder arreglar el techo a esta familia Te necesito para que le des sentido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!